Tras la captura de 10 personas, los operativos de las autoridades de la Policía Nacional Civil siguen en Huehuetenango, esto por la masacre en contra de 8 agentes de la Policía Nacional Civil. Continúan los operativos en el departamento de Huehuetenango, después de que las fuerzas de seguridad capturaran a 9 presuntos responsables del asesinato de los agentes de la PNC en el municipio de Salcajá del departamento de Quetzaltenango. Según el ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, esta operación apenas empieza. Lo importante es decirles que no se ha agotado, apenas empezamos el día de hoy con una operación que va a durar varios días en lo que estamos en el área resolviendo todo este problema como ya lo indicó la señora fiscal. En toda la ruta internacional se realizan operativos fuertes, para desarticular a estos grupos criminales es de recordar que las primeras capturas se ejecutaron desde el municipio de La Democracia, la aldea La Mesilla y Los Tarayes. Se actuó desde La Mesilla, en el área de La Democracia Cabecera, en Tarayes, son el área más importante, Tarayes es sin ninguna duda el área más importante. Según Bonilla, aún existen más órdenes de capturas en el departamento, por lo que se esperan más acciones positivas.